¡Aplausos! ...haciendo gira. Por eso era una campana... ...a Munro... ...a Sambor y a Jerez Reconquista, Carlos Paz... ...así que bueno... ...y a Yeren Ferreiro... ...so va... ...que bueno, ya la conocieron, ya la vieron bailando... ...y acá está. Bueno... ...antes de cerrar... ...yo las invité a ellas... ...para que respondan algunas preguntas... ...brevemente... ...antes de hacer el cierre con la... ¿Cómo se va el cerro de la llave? Bueno... ...para que respondan... ...brevemente algunas preguntas de lo que es... ...para ellas... ...hacer cada arte que hacen, ¿no? Así que bueno... ...acá... ...la primera que tengo acá es Alejandra Banzo... ...así que bueno... ...Ale... ...la primera pregunta que... ...que me surge... ...¿cómo fue? ...porque bueno... ...yo a vos te conocí... ...en un encuentro... ...pero nunca tuve el placer de hablar con vos... ...así que mi primera pregunta va a ser... ...¿cómo fue para vos hacer... ...bueno... ...obviamente... ...Anita, ¿no? Eh... ...por el medio de... ...de Marcos... ...eh... ...eh... ...em... ...en la Fundación Vizcar... ...me tomaron un casting... ...y... ...y bueno... ...por el medio de la Fundación Vizcar... ...y... 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 ...y bueno... ...le... ...le filmó un pederito... ...a... ...a... ...Marcos Carnevale... ...y le... ...y le... ...y le digo... ...ya tenía Anita... ...y bueno... ...y... ...sí... ...que lindo... ...y bueno... ...que... ...para vos que... ...como... ...que sentiste... ...cuando... ...te viste... ...en el estreno de la película... ...después de que bueno... ...la filmaste y todo... ...y te pudiste ver ahí... ...en la pantalla grande... ...que sentiste... ...me sentí... ...un artista más... ...y... ...y bueno... ...y... ...me... ...me gustó... ...hacerlo... ...y... ...eso... ...un aplauso para... ...para Ale... ...un artista más... ...qué lindo, ¿no? Bueno... ...acá tenemos a... ...Antonila Ferrari... ...Antonila Ferrari... ...es una de las protagonistas... ...de la compañía... ...Las ilusiones de Alicia... ...así que antes te pregunto... ...¿cuál es la obra... ...que están haciendo ahora en gira? ... ...Sueña Noche de Verano... ...¿dónde se presentan ahora... ...prontamente... ...Mania? ... ...el Teatro Adán... ...en Parque Chacabuco... ...bueno... ...Antonila va a estar haciendo... ...el papel de... ...Mania... ...de Sueña Noche de Verano... ...de Shakespeare... ...en... ...el Adán Buenos Aires... ...y bueno... ...decime Anto... ...¿cómo te sentís... ...arriba de un escenario... ...cuando... ...actuás... ...y compartís... ...con tus compañeros? ...me siento contenta... ...o ilusiosa... ...con compartir con ellos... ...¿y qué sentís... ...cuando... ...actuás? ...cuando actúo... ...me siento... ...más importante... ...y más... ...gane... ...más importante y... ...y grande... ...más importante y grande... ...un aplauso... ...bueno... ...eh... ...Marita... ...hace cuántos años que... ...actuás? ...1... ...1... ...1... ...1... ...1... ...hace como más de 6... ...hace 6 años... ...mi padre es... ...actriz... ...y supe... ...de soluciones... ...y... ...y... ...te acordás... ...cuántas obras ya hiciste... ...y los papeles... ...la primera... ...cuál fue? ...cuatro... ...la primera... ...comero Julieta... ...y de quién hacías? ...comero Julieta... ...comero Julieta... ...la segunda... ...segunda... 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 ...muy bien... ...y la tercera... ...segunda... ...es... ...de loco... ...de verano... ...y la cuarta... ...actual... ...el de suelo... ...una noche... ...de verano... ...y también... ...la grina... ...menayada... ...bueno... ...y finalmente... ...llegamos a Yelen... ...gran protagonista... ...de esta tarde... ...bueno... ...Aye... ...eh... ...por qué te gusta la danza? ...para el baile... ...desde muy chiquita... ...los ritmos... ...que más... ...me gustan... ...son... ...reguetón... ...dincón... ...cumbre... ...y clásico... ...muy bien... ...más allá de lo que dice el papel... ...yo te pregunto a vos... ...¿qué sentís... ...cuando bailas? ...¿qué sentís? ...por el café... ...no... ...pero... ...¿qué sentís vos? ¿qué sentís adentro cuando bailas? ...felicidad... ...alegría... ...¿qué? ...ligra... ...fifilicidad... ...amores... Muy bien. ¿Estás enamorada? Sí. ¿Apa? ¿De quién? No, 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 no. Todavía. ¿Cómo se llama? Paco. Bueno, un aplauso para Paco, también está bellísima tarde. Bueno, chicas, primero que nada, muchas gracias por venir. Para mí era muy importante que todo este público hermoso que tienen las escuche hablar ustedes, que son solo algunas protagonistas de todo este arte, ¿no? Porque somos todos artistas y ustedes son solamente cuatro de todos los que están ahí abajo, de los que participaron y de todos los que van a participar. Así que bueno, ustedes podrán que prepare el colegio José Hernández.